Así que mucha gente usa el Twitter para decirle cosas feas a los famosos. De verdad, vamos a ver a los famosos leyendo estos tuits en esto que se llama Te pasas, te de tuits. Este tuit es de arroba en tu arroz. Por lo amargada que estás, yo, ¿cómo que amargada yo? Por lo amargada que estás, se ve que llevas una década sin un revolcón. En primer lugar, yo no estoy amargada, soy feliz, mírame. Y lo del revolcón, me encantaría que me lo pongas con todo respeto. Victor Runas wrote this tweet. He wrote, you have an interesting face. It's the face of a constipated bulldog. Es nada más lo que me escribió Papa Nicolau, 69. Dice, eres tan acá que seguro tienes brócoli africano allá abajo. ¿Allá abajo de dónde? ¿Eh? ¿Eh? ¿Allá abajo de quién? Te pasas de gandalla, de veras. Me pasaste a lastimar. Vean nada más lo que me mandaron. Un Twitter. Pilar Godoy. ¿Qué pasó? Teo González, ¿me mandas una foto de tu cara? Para correr a los ratones de mi casa. Tú no eres Teo, eres feo, González. ¿Cuándo has visto un comediante guapo? Arroba feliz, el gatiño. Ok. Gala, eres jovencita y linda. ¡Ay, muchas gracias! Pero dentro de pocos serás grande y odiosa. Pues nada más me queda disfrutar de mi juventud. Arroba cenicienta, 89. Píllenos. Dice, el cabo. Hombres como tú son perfectos. Perfectos para criticar por lo feo que son. Esta vieja **** le va a pegar una pelada. Arroba Donald Duck dice, estaría bueno que cuando hablaras te sacaras la papa de la boca. Tipo, ¿por? O sea, ¿lo estás diciendo para uno especial o cómo? Espérate, espérate. Agarré un tuit que dice de Rafael Rabioso. Felicidades a los dos, pero deberían de ponerse unas ligas en la nuca para que parezca que tienen máscara porque están horribles. Ah, cabrón igualado, hijos. Stephanie Sisi dice, Eva, qué bueno que haces ejercicio porque para ser de 40 años te conservas bien. Stephanie Sisi, Sí, sí, quisieras tener este cuerpo aunque tuvieras 15. De arroba perroncito 34. Ahora que andan de gira, quería saber cuándo vienen a San Goloteo el chico al lado del lago Sarán. Este ya me aburrió el hijo de la ****. Pues gira, no te podemos asegurar ahí, pero si vas a Querétaro, de seguro la vas a dar ****. Ay, perrito. Perrito 34, perdón. Perrito 34, saludo. Estás bien, perrito. Dice, por ahí, Alberto Elías, esos mis huracanes, yo los rebajaría a lluvia tropical. ¿Pero por qué? ¿Lluvia tropical? ¿Por qué es lluvia tropical? Tan loco. La puerta es que nunca. No, ****. Sal lluvia tropical. Agapito Rosas, y fíjense lo que nos dijo. Dice, ya dejen de comer en las giras, pues pronto ya no serán los re gorditos, serán los re gorditos. Ay, bien. Y luego nos ponen hasta. Ah, llevado el viejo, llevadito, méndito. Nos ponen hasta, compadre, fíjense. ¿Y qué dice? Dice, no dejes para marrana lo que puedas hacer hoy. Que sí está. ¿Cómo es el platanito? Oye, hay unos comentarios fuertes, hay unos divertidos, pero hay otros bien fuertes. Ah, pero los actores aguantan, ¿no? Ay, para eso estamos, para aguantar. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey.